Bueno, pues aquí vamos a cantar una sevillanita del amigo Chiquitete. Carme la borde a mi vela, un anda y un corazón, carme la borde a mi vela, un anda y un corazón, un anda y un corazón, y los besos de carmela saben que a mente hay limón, y los besos de carmela saben que a mente hay limón. Un amor en cada puerto, cuatro esquinas de la mar, de la mar, de la mar, cuatro amores marineros que me saben que a ver. Música Música Un amor en cada puerto, cuatro esquinas de la mar, de la mar, de la mar, cuatro amores marineros que me saben que a ver. Música Mano, la bata de cola, mi barca sale a pera. Mi barca sale a pera, Mano, la bata de cola, mi barca sale a pera. Música Mi barca sale a pera, y a verdad ven y Mano, la loca se pone a bailar. Y a verdad ven y Mano, la loca se pone a bailar. Música Un amor en cada puerto, cuatro esquinas de la mar, de la mar, de la mar, de la mar, cuatro amores marineros que me saben que a ver. Música Luisa me da su risa, y su amor de madrugada. Música Y su amor de madrugada. Música Y su amor de madrugada. Música Y su amor de madrugada. Y la risa de Luisa, y a la gente como la mar. Y la risa de Luisa, y a la gente como la mar. Música Un amor en cada puerto, cuatro esquinas de la mar, de la mar, de la mar, cuatro amores marineros que me saben que a ver. Música Bueno, pues ahí queda. Un abrazo a todos. Música 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 Música